Los muertos no saben que están muertos. La basura no sabe que es basura. Y los adventistas, los testigos y los mormones no saben que son tres basuras norteamericanas, tres pestes, tres cochinadas, tres organizaciones financieras sin escrupulosa, tres sectas fundamentalistas, extremistas, radicales y muy cochinas. Estas tres basuras norteamericanas, lo único que les interesa es poder, dinero y fama. Y cuánto dinero poseen estas tres basuras norteamericanas. Tres basuras, adventistas, testigos y mormones. ¡Gracias!